Dio a conocer, mientras sustancia uno de los juicios por la perla, los lugares donde estarían enterrados 25 desaparecidos, tanto en los predios del tercer cuerpo de ejército como en Villa Ciudad América. Hoy realizó polémicas declaraciones a Radio Mitre. Dijo, por ejemplo, que en la perla no se torturó ni se asesinó a nadie. Resulta que cuando yo empiezo a hablar, a tratar de proporcionar información sobre el destino de algunas personas, todo se me vuelve en contra mía. ¿No le parece paradójico? Es increíble. Resulta que yo ayer proporciono una lista de personas hipotéticamente que pueden o no encontrarse algo sobre ellos. Y resulta que ahora todo se vuelve en contra mía. Bueno, mire que allá no se encontró nada. De lo que usted dijo fueron... ¿Usted qué iba a pensar? ¿Que iban a encontrar un Pfizer con cadáveres en algún lugar? No, no, pero por lo menos en vicios. ¿Usted sabe que hay testigos de la perla que han salido con vida, que lo han visto usted en la sala de torturas? No, no, eso corre por cuenta de lo que dice un grupo de testigos. Cuando si usted ve las actas o las versiones taquigráficas, ningún testigo dice que me vio haciendo absolutamente nada. ¿Usted dice que no aplicaron un plan sistemático de tortura? Eso está probado. No, mire, ¿quién lo probó? ¿Usted tiene algún certificado médico de alguno de los que dice haber sido torturado? Pero si Barreiro, ¿han ido y han encontrado los elásticos que se usaban? O sea, ¿sabes que lo hayan usado, no sé? Sí, sí, resulta que los militares son tan estúpidos que después de 30 años han dejado todo tal cual está. Dejémoslo así, yo prefiero no entrar en esta polémica. Barreiro, ¿usted participó en el asesinato de alguna de esas personas que pasó por la perla? No, en absoluto. El destacamento de inteligencia, de inteligencia 141, no asesinó, ni fusiló, ni enterró absolutamente a nadie. ¿Quién mató a esa gente enterrada en los hornos y enterrada en Villa Ciudad América? No lo sé, no lo sé. Pero no me va a negar que en la perla murió gente. No, no, en la perla no murió nadie. No, en la perla no murió nadie. Si ustedes quieren, como le digo, si ustedes tienen el monopolio del relato de las personas que yo en cierto sentido las comprendo. Los negocios de los derechos humanos son inconmensurables hoy en día. Pero no me diga que Sonia Torres está buscando un fantasma porque busca su hija y busca su nieto. Sonia Torres, con sana intención, no le atribuyo mala intención, ha construido una fantasía que no existe. En Córdoba no hay ni niños nacidos en cautiverio ni niños apropiados.